Desde las 7 de la mañana de este 22 de enero, en cercanías de la Plaza Murillo, comenzaron los actos protocolares para la celebración de los 10 años del Estado Plurinacional de Bolivia y los 13 años de gestión del presidente Evo Morales, con la presencia de organizaciones sociales y ciudadanía en general. Posteriormente se instaló la sesión de honor a cargo del vicepresidente del Estado y presidente nato de la Asamblea Legislativa Plurinacional, Álvaro García Linera, con la presencia de asambleístas, representantes de instituciones y órganos del Estado, además de los invitados especiales. García Linera centró su discurso en la definición de la clase media emergente que definiría la elección general de octubre de este año. En 12 años los bolivianos de ingresos medios pasaron de 3 millones a 7 millones. Hasta el 2025 debemos llegar a 11 millones de bolivianos con ingresos medios. En 12 años los bolivianos con ingresos a la universidad se han duplicado. Hasta el 2025 debemos volver a duplicar la cantidad de personas que entran a las universidades y que sacan su licenciatura. Explicó que actualmente el 63% de los bolivianos se pertenecen al estrato económico de ingresos medios y que eso significa que cada familia tiene lo suficiente para alimentarse, vestir, estudiar y en algunos casos acceder a una vivienda propia. Finalmente fue el turno del presidente del Estado, Evo Morales, quien pronunció su discurso más corto en sus 13 años al mando del país. Duró 51 minutos y 23 segundos, algo menos que su intervención del 2015 cuando habló por 50 minutos.